... Hola, yo soy José Luis Espardo, estoy a cargo de este torneo que es un cuadrangular de fútbol entre cuatro instituciones, Universidad Santo Tomás, DAEN de Hualpén, la Dirección Provincial de Educación y Chihuayante. Ya, Chihuayante como anfitrión está celebrando en este cuadrangular su 17 aniversario de la comuna y es por eso que hicimos un campeonato de adultos mayores de 35 años. Y si, esto es mi voz de cantar, no es ironía.